En un acto partidario del que participaron los funcionarios nacionales que ayer visitaron Tucumán, Guado de Pedro reveló que el gobernador Juan Manzur se reunió unas semanas atrás con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cuando los ministros recorrían la obra, me llamaron por teléfono y veo a doctora Cristina Fernández. Entonces, le digo, estamos con Santiago, con Cato, con Culfas, visitando obras. Ahí me dice, no te conté, me dice, estuve con Juancito Manzur hace 15 días, mandale saludos, decile que sigo teniéndolo como referencia en términos de salud, porque Juancito nos sacó de la pandemia cuando era ministro de salud. Yo hace 15, 20 días estuve con la vicepresidenta conversando largamente sobre la realidad argentina, sobre cómo veía la situación, en fin, bueno, creo que esto es lo que nos hace un país federal, ¿no? Y formar parte de un gran equipo de trabajo que hoy conduce el presidente Alberto Fernández. Así que, bueno, muy contento. Los compañeros de trabajo, jefes de gabinete de ministros, varios ministros de la nación, hoy aquí con nosotros, viendo obras, viendo empresas, hablando y dialogando con todos los dirigentes. Esto creo que ayuda, hay muchos planes comprometidos, muchos recursos, mucho dinero para volcarse, para que Tucumán siga adelante.